Bueno, la combinación Ay mi amor Mírenla, mire, 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 mirela Mírenla, ella está tan sola Mírenla, en sus ojos hay placer Mírenla, cuando te enamora Ella viene desde lejos, vive De jugar con tu ilusión Buscabas la libertad y ahora ¿Cómo huir de esta prisión? Mírenla, mire, 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 mirela Mírenla, ella está tan sola Mírenla, en sus ojos hay placer Mírenla, cuando te enamora En un pasillo sin luz le dice Que estará en su corazón Va contando historias increíbles De locura y de pasión Ella va buscando ser la reina De una noche, larga noche sin final Ella quiso ser rebelde, bella Y en la tina descansar Y ahora que has quebrado Un hombre ciego, nena Que en tu cielo crees llover Y aún no sabes que ya no es más Que un fugaz recuerdo Que jamás puede volver Mírenla, cuando te enamora Mírenla, cuando te enamora Mírenla, cuando te enamora Mírenla, cuando te enamora